¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, Waka es un player que hasta el momento era casi desconocido, que había jugado en algún campeonato online, pero todavía no sabía mucho de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, por supuesto, entrevistas a todos los participantes, a participantes externos del evento. ¡Uy! Se me va la voz a mí también. ¡Estamos igual! Cosas interesantes. De la gran final va a salir quién es el primer jugador que va a entrar a la academia. Y los otros siete dependerán de puntuaciones que daremos seguramente al final del día de hoy. Y si no, a lo largo de la semana veremos cómo acabamos todos y cómo está todo. Y te veo que tú estás sin voz todavía peor que yo, incluso. Sí, casi peor que tú, sí. Sí, eso parece. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Yo tengo muchas ganas de ver los entrenamientos ya dentro de la academia, cómo sucede todo, porque tengo muchas ganas de verlo. Y nada, muchísimas gracias por todo lo que hacéis, porque en empujoncitos los eSports es importante. Pues sí, esperemos a ver si con esto crece un poquito más y nos vemos mañana ya por la tele. Ok, nos vemos. Hasta luego, chicos. Bueno, pues hoy tengo aquí a una artista revelación prácticamente, que se llama Majestic. Digo revelación porque cuando hará un año, más o menos, que jugaste a un showmatch, que poco menos de un año, ha subido de platino a GM. Está casi GM, debe estar a punto de entrar. Y yo le voy a dar el micro porque quiero que nos cuente un poquito cómo ha sido su último año y que nos cuente también eso del ajedrez. ¿Tú no eres jugador profesional del ajedrez? ¿Seguro? No, tranquilo. Ah, bueno. Pues entonces me he confundido de jugador. Bueno, un momento, que le voy a pasar el micro y que nos cuente y nos ponga un poquito al día de su último año. Vale, a lo mejor alguien me recuerda que participé en un showmatch de gamers, que primero gané a mi rival y después jugué contra mi lipua, que perdí dos, tres, cuando yo era platino. Ahora, unos ocho o seis meses, yo entonces... Sí, sí, Proxy, Hache, Guarras. Hubo pique, hubo pique. Entonces, yo competía en Call of Duty, no simplemente tenía StarCraft como algo para jugar de vez en cuando, cuando me aburría, para jugar al ordenador. Y después de dos años compití en Call of Duty, estas navidades, decidí dedicarme a StarCraft, ya había subido a Master. Poco a poco, si vas jugando, vas progresando, vas viendo streamings, vas hablando. Es muy importante integrarte en la comunidad, que es lo que he hecho durante este tiempo, durante estos seis, ocho meses. Y conseguí subir a Master y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo jugar a StarCraft? Es un juego que me gusta, me divierte y puedo competir en él. Y aquí estoy, a día de hoy, salió Hodge, he quedado tercero, acabo de ser eliminado por Waka. Después de caer a Luster Brake, perdiendo 1-2 contra Nara. Y bastante contento. Me voy un poco decepcionado conmigo mismo, porque creo que podía haber llegado más lejos, podía haber hecho mejores partidas. Pero yo creo que si soluciono pequeños errores, puedo subir a Grandmaster con facilidad y dar guerra en la escena española. Pudiendo ser el mejor Protoss español en un futuro. Ser el mejor Protoss español ha sonado muy bien, ¿eh? Bueno, yo lo que espero es que puedas entrar a la Academia de eStar y que acabes en un equipo competitivo serio y profesional. ¿Llegarás? Yo creo que sí. Bueno. Aún tengo que decir muchas cosas, ya que ahora mismo represento a Aprender StarCraft 2. Me tiene que contar un poco la Academia, pero está muy bien, el torneo es una pasada, está muy bien organizado. En sí ya nos han ayudado, nos han atendido y muy contento con eStar. Voy a ver qué me dicen si entro, porque aún no lo sé seguro, me tienen que decir las puntuaciones. Y si al final decido entrar y ellos dicen que puedo entrar, pues muy contento y ya me veréis en la Academia. Espero estar allí, mejorar y que me conozcáis más. Nos esperamos todos. Chicos, nos vemos. Gracias.